Buenas tardes amigos, hoy vamos a hacer un directo narrado por su servidor Miloman125 Si me escuchan callado voy No, 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 no No, 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 no ¿De qué te di responde acá? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! A las 3 voy a hacer directo de Apex Un juego Voy a hacer directo de 1 hora No de 45 minutos O media hora o media hora Y después voy a un poco de Fortnite Y después vuelvo a Horizon Acechadores afuera Vigías a los armados Sí, voy a hacerlo, pero después Diga, damos otro momento La madre en plaza Diga, damos otro momento Diga, damos otro momento 購ire Diga De hecho, ahora que viene Y es lo mejor Una letra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya encontré un camino a perseguir ¡Algo! ¡Ahhh! ¡En otro lado! ¡Algo! ¿Te gusta? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? Cinemática, al fin. Ponte a control de una persona. Supongo que esto es correcto. Correcto. No, no, no. Supongo que estoy cerca. Correcto. No, no. 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 El sacrificio de Gaia Hizo esto ¿Rompió el interior de la montaña como si fuera un huevo? Sí, sí Ahora rápido Te preparé el camino más adelante Así que ya has estado aquí En cierto modo Ya lo verás ¿No te acuerdas que me pegaron? Me está doliendo el rato Y se volvió a arruinar Uno Ya, está bien Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército de máquinas esperándome ¿Desde cuándo las máquinas son un obstáculo para ti? Si pudieras volar Tampoco me habría molestado con la subida Ya, nadie va Nadie estoy viendo en directo Solo yo no estoy viendo en directo Por la razón de verificar si tú está bien No mires abajo Solo mires abajo Así sería solamente para apoyarme porque me conozco Quiero que me apoyen Para que reconozcan lo que estoy haciendo Es el típico sitio en el que esperaría encontrar Durante años he intentado abrir esta escotilla Aladrando Quemando Explotando Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar Lo dices como si tuviera que disculparme Para nada Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación fue mía No fue tuya Ya es hora de que entre Sí Cuando encuentres el control maestro Tendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti Siempre Identidad genética confirmada Acceso a autorizaje Gracias por decirme Casi la pago Uy, perdón Documentación Ya, ¿no? Ya Sí, aquí estoy ¿Qué? ¿Eso? Para poder hablar, ¿no? El micrófono ¿Qué? 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 ¡Rapen! ¿Y era donde? ¡Malquí! ¡Ay, caché! ¡Mendré que cruzarlo! ¡Hola! Digo, ha resistido 19 años, ¿no? Pues... No, no hables. Ay, al menos se acabó. ¿Cómo fue un 25? ¿Se ha dado cuenta que en el micrófono suena la voz diferente que en la vida real? Muy bien. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. ¿Están todos destruidos? Escanealos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su... motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Centra te detenerá de si alargar el futuro. Y puede que viva lo suficiente como para escucharlos. ¿Qué es esto? Soy Charles Ronson. Registro esto seis horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de exceso tuvo un fallo. ¿Por qué dice esto? Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de dos milímetros. Pero este se cerró dejando un hueco de diez. ¿Dónde está? Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan la Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. Por eso yo lo había sacado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora voy a pasar a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien o todo esto será en vano. ¡Dice debería tomar la decisión! ¿Y cuándo piensa venir para acá? Dijo que en cinco minutos. Caray. No habrá... Ay, no. Ok, chicos. Ya reparé el sello. Gaia. Cierra del sello a 1.4 milímetros. Confirmado. ¡Elizabeth, no! Conseguiremos que vuelvas a entrar. Imposible. El enjambre está demasiado cerca. De verdad. No pasa nada. Gaia está completa. Ella se encargará del resto. Esa es su función. Pero no de esta forma. Hay tanto que... Bien, chicos. Ya me conocen. No me gustan las despedidas, así que... Al grano. Eh... Que te vaya bien, Liz. Luego... Nos vemos. Claro. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Liz. Yo estoy conforme. Quiero ir a casa. Adiós. Esa fue la última transmisión de Elizabeth Sobeck. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Todos estamos en deuda con ella. ¿Eloy? ¿Eloy? Está muerta. De verdad. ¿Sabías que no pudo haber sobrevivido, Eloy? Y sus logros fueron... Extraordinarios. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo. Era mejor que ellos. No es lo que dije. Sí lo era. No debería avergonzar que ha sentido. Ah, no, no. Au, 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 au. ¿Podrías dejar de ser calculador por solo un segundo e intentar sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. Mira, ¿acaso no te conmueve la generosidad que hay en eso? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. Te equivocas. Acuérdate, ella sabía que no bastaba con que Gaya pensara. Le enseñó a sentir, a preocuparse, a sacrificarse, a creer en la vida. Todo para combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Te acompaña en el... ...sentimiento. Dijo que quería ir a casa. Tal vez... ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Cuando, mira, cuando en la pantalla aparecía algo morado. Aquí, mira, pon tu mano así. Ahí. Mira, ahora mira tu mano, pero desde ahí. Es por eso me doy ahí. Para que tu cara se me vea morado. Ok, ¿entiendes ahora? ¿Qué? 10 minutos más de... ...de Harrison. Hay otra sección en la parte de atrás del cráter. Parece que sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Encontraste la sala de control. Voy para allá. La playstation lo hace. La calidad bajaría mucho El reflejo del sol, la oscuridad, eso cambiaría mucho Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado Porque no había nadie dentro de la cámara Pero los alfas estaban ahí Ya, muevelo de ahí, ya, no lo, agárralo Agárralo y pásame, pásame, pásame Sí, pero que no te den los balanes, así que no Me quedé fuera del control principal Permiso alfa anulado ¿Qué carajos es el permiso Omega? Ay, no Personal alfa Siento alarmarlos, pero tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir Esto no es fácil Verán Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa, ah, es, ah, dije que no intenten acceder al maldito sistema Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después Esos inocentes, ah, ah, hombres y mujeres, libres de culpa Vamos a darles conocimiento Como si fuera un don Ted, Ted Ya habíamos hablado de esto Apolo posee más de tres mil medidas de seguridad No es un don, es una enfermedad Ellos son la cura, ¿y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Si hacemos un sacrificio Ted, no tiene por qué ser así Ya lo es, Amina Lo hice hace tres minutos Porque Apolo ya no está, nada, hasta la última copia Sacrificio, no es un sacrificio Es la erradicación de la cultura, bastardo chiflado Milenios de cultura Lo siento De verdad Pero para proteger a los inocentes Otros inocentes deben morir Alerta de emergencia Ventilando a Cosme Los mató a todos Así es que eso fue Así es que por eso estábamos sumidos en la ignorancia Por un futuro inocente Libres de culpa Y los sacrificios en el anillo del sol Todo lo que lograron El conocimiento de los antiguos Se esfumó Se convirtió en polvo Y se dispersó en la nada Al igual que los alfas No Ni en polvo Tampoco en la nada Algunas cosas salieron mal Pero al final Lo lograron El mundo en el que vivimos Es Un monumento A la causa por la que dieron su vida Un monumento al olvido Te equivocas Silence Esperanza El control maestro Que pequeño es Que pequeño es Ahora solo tienes que matar a Aves con él Bueno vamos a matar a ese wey Si lo hacemos más rápido mejor lo vamos a matar Ay ya se lo rápido Vamos a matar a ese wey Por donde voy Ese sonido no me gusta Procura no caerte El control maestro no controla la gravedad Un minuto Un minut interesa Un minuto Treo Un minuto No Un minuto Un minuto Un minuto Upres dígito va a ser directo de Apex media hora ok ya voy mmm que atarde este directo mmm